Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mobile Legends Aquí estamos con un nuevo partido de la MPL en Indonesia Segundo partido de esta ronda eliminatoria Duelo que enfrenta a los dos equipos de Rebindos contra Elite 8 Critical Reborn Este es el segundo partido, el primero se lo llevaba Rebindos con ese duelo tan encarnecido Podemos ver la fase de Pixie Bans, vemos que los Bans del equipo azul han sido Ángela y Akai De momento el equipo de Elite 8 que ha baneado a Gusion, vamos a ver cuál es su segundo Bans Y que contentos que estamos también con la cola de Ranked que le han metido por fin el doble ban Ya era hora, los meros mortales ya podemos disfrutar de ese doble ban de quitar esos héroes OPs Vamos a ver qué decide el equipo rojo banear, banean Kagura en la primera partida había dado serios problemas Vamos a ver cuál es el first pick para Rebindos, tienen en su mano coger a Johnson, a Lancelot, a ver cuál eligen A ver, a ver, a ver, es Lancelot sin duda, es uno de los personajes más fuertes del juego No lo han dudado ni un minuto, ha llegado el momento de responder para el equipo de Elite 8 Vamos a ver con qué responde, con Johnson Y segundo pick para el equipo rojo, Helcurt Turno para el equipo azul, turno para Rebindo A ver qué se saca de la manga este equipo, a ver qué responde, a ver con qué contrarresta Recordamos que podéis vivir toda la competición de Mobile Legends a través de este canal No dudéis en suscribiros Aunque supongo que ya lo habrás hecho, ya lo habrás hecho hace tiempo Los jugadores de Mobile Legends no se quieren perder nada de información Atención, enseñan a hilos Y segundo pick poderoso, Ciclos, ha llevado uno de los magos habituales Poco a poco nos vamos acostumbrando ya a los picks que son los habituales, que son los típicos, los adecuados Elite 8 contrarresta con esa Lolita que la habíamos visto en la primera partida Había cometido un error al final, pero lo había hecho muy bien a lo largo de toda la partida Es un poco dejando claro que puedes hacer una partida completamente buena y cagarla en el final Así que eso fue un ejemplo Un error y lo pagas con la muerte Segundo pick, Saber De momento parece ser que esta será la decisión de este equipo Vamos a ver si hay algún cambio Ojo porque han cambiado a Harley Aseguran ese mago, el mago de las cartitas Y turno para el equipo azul, para piquear Llegan los dos últimos picks para el equipo de Rebindo Vamos a ver con qué responden Le falta ahora mismo una de carry Le falta quizás un combatiente Y ojo porque piquean a Grog, estamos viendo que muchos equipos prefieren no coger combatiente Y coger un doble tanque porque realmente hace muchísimo daño El doble tanque es la opción de muchos equipos Aquí estamos viendo a Rebindo con Nilos y con Grog Y mucho ojo porque enseñan a Saber Pueden intentar quitarle a Saber a Elite 8 Elite 8 había mostrado su intención de coger a este personaje Y Rebindo no ha dudado lo más mínimo en pillarlo Ahora tienen en su mano el pensar a ver qué cogerán en último pick Vamos a ver cuál es el pick que elegirán A ver, a ver, qué es lo que escogen A ver, a ver, enseñan por ahí un Bruno ¿Puede ser un Bruno? Bueno, pues parece que sí Bruno para el equipo de Elite 8 que se estrena en el torneo No lo habíamos visto aún Una de carry que está muy bien Que aporta un poquito de daño en la teamfight Que tiene salto, que tiene movilidad Y bueno, bueno, estas son las dos setups ¿Cuál de las dos os gusta más? ¿Con cuál vais? Dejádmelo por los comentarios Y dicho esto, ¡vamos con el partido! ¡Vamos allá! Esta es la MPL, señores Arranca el encuentro Ambos equipos salen enchufados Al equipo de Rebindos le vale la victoria Al equipo de Elite 8 la necesita obligatoriamente Una vez más agradecimiento al compañero de TopMobileLegendsBangBang El canal de YouTube del cual hemos cogido las imágenes Que no la habíamos encontrado por ningún otro lado Os dejaré su enlace por ahí por la descripción Para que lo podáis visitar Atención, arranca la cosa con mucha acción Estaban presionando a Grok Se tienen que retirar para atrás el equipo rojo Estaban intentando hacer la de la entrada al level 1 Y ojo, porque van para adentro Van para el azul Típica jugada, la hemos visto en muchos partidos Entra con todo Grok Entra con todo ese daño que le caracteriza Se tienen que retirar para atrás Grok es un personaje que tiene ese pico de poder al level 1 tan vasto Tiene ese daño al level 1 tan grande Que esta jugada ya se convierte prácticamente en un clásico Bueno, se han llevado el azul Bueno, Red Bindo ha hecho los deberes, ha hecho lo que tenía que hacer Empieza el partido con normalidad Empiezan a hacerse sus buffos, sus bichos, su dinerito, su jungla Y vemos al equipo azul que hace lo propio Y atención porque están rondando la jungla rival arriba Están intentando defenderse Aunque de momento no pasa nada Réplica exacta de lo que pasó en la primera partida Era un intento, era un quiero y no puedo Era una arrancada, pero me echo para atrás Y mucha atención porque van a luchar por el cangrejo Se lo acaba llevando Ojo, porque casi se lo quitan Saber metió retribución Aseguró el cangrejo Y ojo porque Grock estaba metiendo presión Abajo cambia la acción Lolita y el caballito tienen sus más y sus menos Atención, vuelve otra vez la acción arriba Esto no para Y de momento ninguna sorpresa 0 a 0 en el marcador Ambos equipos están respetándose Vemos abajo que tanto Hercur como Lolita Están intentando defenderse de ese ciclo No van a tener problemas con su escudo El caballo zonea muy bien Está defendiendo muy bien a su compañero Fijaros bien, ojo Lolita Que está escondida en el matujo Se tiene que retirar No tiene una posición ventajosa Stun en la boca Ahí vemos al caballo acosando a Lolita Y atención, Lancelot en medio Se la echa con Harley Se echa para atrás Harley Le había metido con todo Atención porque Harley se va para base Lancelot gana la mini batalla Sigue la presión de ambos equipos Arriba Bruno y Johnson Están intentando tirar la torre Están apretando las clavijas El caballo deja abajo solo a ciclos Para que pueda farmearse Empieza a roamear un poco Empieza a moverse Ha recibido la llamada de la selva Se están haciendo tortuga Ahí vemos al Lancelot y Grock Johnson también está cerca Llega el caballito para defender Para ayudar Atención porque se han hecho la tortuga No han tenido problemas Lancelot aseguraba Sí, un contundente 0-0 en el marcador Minuto 2 Y de momento no hay ningún equipo Que haya tomado la iniciativa Lo más emocionante ha sido Ese intento de Lancelot Contra Harley Atención Lolita Salta, Stunea Harley acompaña Pero estaban escondidos Le meten todo el focus a Lolita Se meten debajo de torre Ojo Sabre First Blood Para Lancelot Que se ha llevado por delante a Lolita Ojo porque ha caído también Debajo de torre Harley aprovechaba el bug Aprovechaba la jugada Ahora está persiguiendo Ojo se tiene que echar para atrás El caballito se marcha Y sigue la acción Siguen presionando Siguen jungleando De momento Uno a uno en el marcador Es la segunda partida Muy parecida a lo que vimos En la primera Pequeñas cazadas siempre Y ojo Dominic Toretto Fast and the Furious Que viene por la calle Míralo Va cargado con Lolita Se baja del autobús Continúa la fiesta Continúa el viaje Vemos el servicio de vigilancia Sube para arriba Sube por el río Para arriba Ojo se va a estampar Contra la piedra Se estampa contra Grock Ojo le está metiendo con todo Creo que está un poco tocado Fijaros bien el daño Que tiene Johnson Que le ha quitado Un buen porcentaje de vida Y ojo porque el equipo rojo Está ahora presionando Van a luchar contra el cangrejo Van a intentar hacérselo Se reinicia Se tienen que retirar Siguen pegándole Ahora es que el Kurt Es el que se mete a farmear Detrás de torre Para intentar evitar Que la torre mate A esos minions Para intentar meter presión Para poder hacer algo Mientras esa oleada De minions suya Llega a la torre Aprovecha en el momento Tanto Lolita como Hellcurt Para darse una excursión Atención puede acosar a Cyclops No lo estamos viendo Pero nos fijamos en el minimap Atención le ha entrado con todo Lo ha pillado en el bufo Ciclos también se defiende Le mete con todo Pero Hellcurt gana la batalla Kill para el bicharraco Que se lleva una kill Ahí muy buena He hecho una buena entrada Por la jungla rival Siguen farmeando Detrás de torre El equipo de Elite 8 Que tiene que dar el extra Necesita esta victoria Si no caerá en el infierno Del bracket de losers Mientras tanto El equipo de Rebindo Sigue farmeando Sigue haciendo su trabajo Vemos en medio a Lancelot Presionando abajo Grock también limpiando la cosa Vamos que la equipa Zola Está también rondando Por la zona de Tortuga Que está a punto de salir Están preparados Han cogido el ticket De la carnicería Están allí esperando Ya que salga Ahí lo vemos a Lancelot Que le empieza a golpear Viene todo el equipo rojo A defender Viene todo el equipo rojo A ver que puede conseguir A ver si puede sacar algo de ahí La Tortuga está a punto de caer Le quedan unos toques Ojo asegura Saber con el retribución Pero ojo Porque el equipo de Elite 8 inicia Le están pegando todo el focus Al caballito Ojo Grock Que lleva por detrás El doble tanque Siempre perdura Siempre gana Ojo Gelcura abajo Que estaba quedando solo Evaporan a Bruno Que estaba por las inmediaciones Se había quedado mal posicionado El equipo rojo Se tiene que retirar Tortuga y kill Para Red Vindos Para el equipo azul Que está ahora mismo En crecida Pequeña ventaja de oro En su marcador Empiezan a destacar Un poquito Un poquito nada más Momento para seguir farmeando Y ojo Gelcura Que está rondando a ciclos Aunque decide irse para atrás Hay un cangrejo Bien hermoso que hacer Y muy bonito El duelo de Lancelot Con Harley Le mete todo el ulti Harley Se tiene que retirar Estaba intentando pegarle A la torre Ahora mismo están dando Unas jugadas muy frenéticas Están intentando hacer pilladas Están todo el rato Haciendo lo mismo El equipo de Elite 8 Que se tranquiliza un poquito Habían perdido La team fight de Tortuga Tienen que recuperar Otro error como ese Y podría ser letal Atención Todo el equipo rojo Está rondando Están escondidos en el matujo Se meten contra Harley Harley salta para atrás Se ha vuelto a su torre A zona segura A la zona de confort Y atención Porque está el Lancelot solo Llega Lolita Le va a meter con stun Ha fallado Le ha metido un minion Error del jugador Del equipo rojo Que podía haber metido Un estupendo stun Pero ha fallado Se le ha metido un minion Y han perdido La oportunidad de matar A la Lancelot Y ahora es Fast and Furious Anastoretto El que se da una vuelta Esto no es Need for Speed Recuerda Esto no es Gran Turismo Esto no es Forza Horizon Esto es Mobile Legends Pero mira, mira, mira Qué bien que se lo pasa El cochecito dando vueltas Míralo por el minimapa Y atención Porque sigue dando vueltas Por el río Sigue buscando su presa Puede impactar Contra uno del equipo azul Impacta contra el caballo Se está dando de tortas Ahora mismo el caballo Está comiendo mucho daño Pero no lo pueden matar El doble tanque Qué de moda se está poniendo Y qué pesadas que son Las teamfights Con estos dos componentes Prácticamente jugar Esta formación es garantía Y ojo porque van a pillar A Helcurt Lo levantan por arriba Volta y negro Contra la pared Y pa' tu casa De esta no te escapa Bicho inmundo Bueno, el equipo azul Que responde con otra kill Muy pocas en esta partida Minuto 6-4 Dos en el marcador 16-14 Partida con pocas kills Pero con muchos intentos De hacer buenas jugadas Atención Porque entra el Ancelot Está ahí delante de ellos Había fallado la llave inglesa Johnson Y ahora mismo el equipo rojo Está intentando defenderse Ojo porque pueden A ver una trap Algunos del equipo azul Se aproximan Y ojo ciclos Que se viene para el medio Donde está ocurriendo Todo el fregao Mientras tanto Saber acaba con la torre De bot Está intentando Empujar la torre Para obligarles Al equipo rojo A defender Vemos que sigue habiendo Acción ahí Bruno está golpeando Pero no puede hacer mucho daño Ojo el Ancelot Le roba el bicho Están todos apelotonados Dentro de ese matujo Está todo el mundo viéndoles Recuerden el IT-8 Que las jugadas de matujo No son buenas Ya perdieron la primera partida Por algo así parecido Rebindo jugando con respeto Pero aprovechando Errores que el rival puede cometer Ahora todo el equipo rojo Se reagrupa en medio Parece una partida de coliseos Se tienen que repartir Por otros lados El cura está abajo Está intentando Hacerse el cangrejo Ganar dinerito Están puseando la línea de bot El Ancelot Escondido en la planta Ojo porque no duda Lo más mínimo En pegarle a Lolita Que se tiene que retirar Ya había cometido ese error En la primera Lolita Ya no se fía Ya sabe que puede liarla Así que de momento Se echa para atrás El equipo azul Buscando una alternativa Una entrada Una llave Una puerta Para conseguir esa victoria Y mucho ojo Porque empieza en el Lord Nadie se está enterando Todo el equipo rojo Va para allá Ojo Grok Mira que bien colocado está Vaya daño Que les ha metido Están forzando el Lord Así me gusta Esto sí que me gusta Se llevan el Lord El equipo azul Grok golpea duramente Guau Que ulti Que daño tiene este ulti Aplastado a Helcurt Contra la pared Sigue la acción Le meten con todo a Harley Le ha salido muy bien La jugada Al equipo de Rebindo Se ha llevado el Lord Se ha llevado dos kills Y además Se tienen que retirar Todo el equipo rojo Van a aprovechar este momento De superioridad Para intentar hacer objetivos Para quitarle la jungla Para intentar robarle de todo Para quitarle todo el dinero Manos arriba Esto es un atraco Nos queremos llevar todo vuestro oro El equipo azul Más cerca de la victoria 23 a 17k En el marcador Habían forzado un Lord Estupendo Habían forzado la teamfight El equipo rojo Venía un poco forzado Y les ha pasado Lo que les ha pasado Que han pillado cacho Vaya daño Que tiene este tanque Vamos a conocer un poco A los jugadores A la izquierda Por parte de Rebindo Fear A la derecha Por parte de Critical Spade in Wastes Tapado por mi bandera Tapando al pobre hombre No lo tapes Maka No me lo tapes A la criaturica Bueno el del izquierdo También lo tapa Lo de los viewers Así que bueno No se les puede ver la cara Uno por otro Son las gallinas que salen Por las que entran Ojo porque hay regrupación Por parte del equipo rojo Ojo el equipo azul Que está escondido Saben que van a ir a defender Ese Lord Y ellos están por detrás Pueden querer entrar Ojo porque puede haber Un diveo interesante Baitean con el gigante Pueden intentar querer Tirar la torre Y ojo abajo Harley Que está fuera de la partida Está intentando empujar La calle de abajo Pero ojo porque te están Entrando por arriba Tienes que venir a ayudar A tu equipo Mucha atención Aprétense los cinturones Porque va a haber Una buena teamfight Le están pegando con todo Muro de grog Ulti de ilos Va a caer la torre Tiene media vida Están metiendo todos los ultis Se tiene que retirar grog Muy tocado Aunque acaba cayendo Buen intento por parte De rebindos Que había probado suerte Kill para el equipo Delite 8 Consiguen dejar muy tocada La torre Atención porque van a tirar También la torre de en medio Esta rotación ha sido muy buena El equipo azul Pese a haber muerto Tiene un poquito más de dinero Después de esta jugada Y van ahora mismo Para abajo Para hacer la siguiente rotación Otra torre Esto les va a dar Una inyección de superioridad total Ahora mismo van a tener Mucho más dinero que el rival Van a poder forzar Una segunda teamfight Van a poder ganarla Porque tienen más ítems Que el rival De momento rebindos Que lo está haciendo impecable Está haciendo todo Lo mejor que puede hacer la cosa Aprovecharon estupendamente Esa jugada de lore Aprovecharon todo el lore Que salió Aprovecharon toda esa rotación Para tirar las torres Y ojo ulti Dejar de encima del ciclo Se tiene que retirar No lo va a poder matar De momento Tira el triángulo Para evitar el daño del ulti El Ancelot Está jugando muy bien Vamos a ver Si el equipo azul Se reagrupa Vamos a ver Todo el equipo rojo Que hace para defender Esta partida El equipo de Elite 8 Que ha recibido un duro golpe Ahora mismo Tienen que inventarse algo O estarían fuera De la eliminatoria Y seguimos avanzando En la partida Que partida más emocionante Esta sí que me está gustando Más que la primera Ha habido un pequeño tanteo Al principio Pero esa decisión de lore Me ha gustado mucho Porque ha traído La acción rápida Y ojo rebindo Que están intentando hacer La que les dio la victoria En la primera partida La de esconderse En el matujo La de la trampa Están esperando al rival A ver si pasa alguien A ver si consiguen Ponerse en superioridad Numérica Elite 8 Que se lo huele No comete el error Dos veces El mismo error Es muy difícil Que lo vuelvan a cometer Aunque dice Que el hombre Es el único animal Que tropieza dos veces En la misma piedra Aunque esta gente Ya no son hombres Son dioses O por lo menos Semidioses De momento Son los mejores jugadores De indonesia Muchos diréis Maca te has pasado Con lo de dioses Esta gente son jugadores Buenos y punto Ay 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 Hay que saber vender La mercancía hermanos Ojo por abajo Que está puseando Tanto hilos Como ciclos Están intentando Empujar la torre Para intentar forzar Esa team fight Y que estén en inferioridad Por lo menos en línea En ese push de minions Vemos que el equipo azul Se reagrupa en el medio Van a intentar entrar Con todo Y si os parece Vamos a ver La replay de la jugada Que ha desembocado En toda la partida El equipo azul Forzaba ese lore Era un lore un poquito comprometido Grog esperaba en el matujo Golpeaba a dos o tres jugadores Libremente Entraba Johnson con todo Se metían en toda la olla El equipo azul Se llevaba el lore El equipo rojo reculaba Pero Grog se sacaba Esa genialidad de ulti Empotraba a todos Contra la pared Y se acabó Muchísimo daño Por parte del equipo De Red Vindos Que ganaba esa team fight Ganaba directamente Media partida En esa jugada Esta es la MPL Y bueno Vamos a ver Como termina esto Porque el equipo azul Está muy puesto ahora mismo Pueden intentar hacer algo parecido De hecho lo están haciendo Empiezan a golpear al lore Por segunda vez Saben que tienen superioridad Saben que el equipo rojo No va a poder ir a defenderlo Así que esto va a ser muy sencillo Si entran con el lore Prácticamente estará acabada la partida Porque tendrán una ventaja terrible Ojo entra Johnson con todo Le van a meter con todo Se ha llevado el equipo azul el lore Ahora ya habéis perdido Se habían metido dos contra cinco Cae Johnson Ahora están persiguiendo a Lolita Que no va a poder escaparse Todo el equipo de Red Vindos La están persiguiendo Le meten con todo La están persiguiendo Va a caer Double kill para Ciclos Que se lleva una kill Ojo que Harley está también cerca Navajazo del Lancelot En la espalda Y a tu casa Bueno señores Pues ya está el pescado vendido Prácticamente es GG Para el equipo azul La han vuelto a repetir Han forzado ese lore Han obligado al equipo rojo A entrar Han entrado de mala manera Ahora mismo es un cinco contra dos No van a poder defender Toda esta avanzadilla Por lo tanto puedo afirmar Con total seguridad Y con total certeza Que el ganador de esta partida Y de esta fase eliminatoria Es el equipo de Red Vindos Que lo había hecho muy bien Golpean duramente al Nexo Y esto es un GG GG para el equipo de Red Vindos Que lo había hecho genial Merecidísima victoria Habían sido súper contundentes En ese lore primero Equipo filial de Louvre Equipo filial de Louvre Que se lleva una plaza En la siguiente ronda Elite 8 Que tendrá que sobrevivir En el inframundo Intentar avanzar En ese bracket de losers Y bueno Red Vindos El cuarto equipo Que pasa a las semifinales Ahí vemos a los jugadores En actitud seria No se les ve ni siquiera alegrarse Y bueno Ya tenemos los 4 protagonistas De las semifinales Uno de ellos será RRQ Otro EVOS El tercer equipo Team NXL Y el cuarto equipo Red Vindos Muy pronto veremos El desenlace Muy pronto Y bueno señores Ya tenemos lista La primera fase eliminatoria Esta primera ronda Espero que os haya gustado Este primer acercamiento Conocer a los 8 mejores equipos Verlos en acción En sus respectivos partidos Así que muy pronto Traeremos las semifinales Ya sabéis que me he propuesto Traer todo este torneo Por el canal Un poco ofreceros a vosotros La posibilidad de conocerlos Y yo mismo también Traer la posibilidad De hacerlo Como siempre Like arriba Si te ha gustado este vídeo Lo recalco Lo digo mucho Pero es que así lo siento Es la gasolina Que sirve para alimentar Nuestras ganas de hacer vídeos Así que si quieres Seguir viendo todo esto No dudes en dar ese like arriba Para los nuevos por el canal No dudéis en suscribiros Llegan nuevos suscriptores Llega gente nueva Todos los días Bienvenidos Welcome to the family Poneros cómodos Y disfrutad Que para eso lo hacemos Obviamente Claro que sí Y hasta aquí el vídeo de hoy Ha sido todo un placer Por mi parte Nos vemos en el próximo vídeo Y como siempre digo ¡Vamos que nos vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!